Mola ayudar, viejo. Lo que sea por ti, Luis. Aquí tienes esto. Toma esto. Espera, toma esto. Eh, toma esto. Eh, llévate esto. Ten esto. Toma. Aquí tienes, toma esto. Aquí tienes, toma. Eh, toma esto. Lista. Estoy lista. Sí, lista. Vamos. Sí, sí, nos piramos. Lista. Estoy lista. Sí, lista. Limpio. Vacío. Nada. Limpio. No hay nada. No veo nada. Despejado. Aquí no hay nada. Vacío. Aquí no hay nada, chicos. ¡Al barco! ¡Vamos! ¡Al barco! ¡Todos al barco! ¡Debemos llegar al barco! ¡Debemos llegar al barco! ¡El barco! ¡Vamos! ¡El barco está aquí! ¡Vamos! ¡El barco está aquí! ¡Vamos! ¡Al helicóptero! ¡Vamos al helicóptero! ¡Chicos! ¡El helicóptero! ¡Vamos! ¡El helicóptero! ¡Vamos! ¡El helicóptero! ¡Vamos! ¡Todos al camión! ¡Al camión! ¡El camión! ¡Vamos! ¿Listos? ¿Listos? Vamos, ¿estáis listos? ¿Vamos ya? ¿Estáis listos? ¿Preparados? Ya estáis listos. ¿Preparados? ¿Todos listos? ¿Preparados? ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, ya! ¡Retirada! ¡Atrás! ¡Atrás, ya! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Retiraos! ¡Atrás! ¡Retirada! ¡Retiraos! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Basta ya! ¿Hay alguien ahí? ¡Estoy atrapada! ¡Vamos, necesito ayuda! ¡Sacadme de aquí! ¡Ayudadme! ¡No puedo salir de aquí! ¿Hay alguien ahí? ¡Ayudadme, por favor! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Ayudadme! ¡Tíos! ¡Tíos! ¡Estoy aquí atrapada! ¡La puerta! ¡Cierra ahí! ¡Hay que cerrar! ¿Cerramos la puerta? ¡Esa puerta! ¡La puerta! ¡Esa puerta cerrada! ¿Cierras la puerta? ¡Cierra la puerta! ¡Hay que chapar! ¡Vamos, cerremos! ¡Esa puerta! ¡Quiero la puerta cerrada! ¡Hay que cerrar! ¿Cierras la puerta? ¡Vamos, hay que cerrar! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Necesito curarme! ¡Cubridme! ¿Me cubres? ¡Por favor, cubridme! ¡Me estoy curando! ¡Cubridme! ¡Que alguien me cubra! ¡Cubridme! ¡Necesito curarme! ¡Me estoy curando! ¿Me cubres? ¡Vamos, cúbreme! ¡Ah! 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 ¡Ah Hay que derribar esta barricada. Sí, los pájaros son gilipollas. ¡Derribada! Se busca castaña guapa y simpática con hambre de zombi para proteger a tres hombres sin defensos. Salvo que el lunes toque lasaña. ¡Me encanta la lasaña! Por este container. ¿Papel para impresora gratuito? ¡El apocalipsis valía la pena! ¡Mira, Francis! ¡Aquí hay gente que no sabe retener gases! ¡Pedos! ¡Qué bueno! Se convirtió en zombi, Francis. ¿Cómo iba a aterrizar? ¡Aviso importante de seguridad! ¡No suban a helicópteros pilotados por zombis! ¿Un piloto de helicóptero zombi? ¡Dime por favor que estás de coña! ¡Ya casi estábamos salvados, joder! ¡Mierda! ¡Ahora deberíamos estar fuera de peligro tomándonos unos tragos! ¿La tienda para pilotos? ¿Por casualidad los odias? Estoy de acuerdo, pero qué hostias. ¿Que qué? Francis, ¿estás bien? Sabía que no podía durar mucho. Tíos, creo que toca caminar. Por lo menos hemos salido de la ciudad y nos hemos metido en una ciudad distinta. Por la izquierda. ¡Miremos el callejón! ¡El puto camión impide el paso! ¡El puente! ¡Id al puente! ¡Crucemos el río por el puente! ¡Bajemos! ¡Quizás lleguemos a ese puente! ¡Podemos subir por aquí! ¡Colina abajo! ¡Subiendo la colina! ¡El refugio ya está ahí abajo! ¡Al almacén! ¡Mierda! ¡El camión impide el paso! ¡El puente está bloqueado! ¡Bien! Riverside estará más adelante. ¡Vamos a ese puente! ¡No hay corriente! ¡Hay que encender el generador! ¡Se ha vuelto a romper el generador! ¡Que alguien vuelva a encender el generador! Lo enciendo. Solo será un segundo. Venga, generador. Amor mío. Lo estoy encendiendo. Solo será un segundo. Venga, generador. Venga. ¡Vaya! Sois unos caballeros. Supongo que lo tendré que hacer yo solita. ¡Venga, venga, venga! ¡Pero venga! ¡Hostia, venga! ¡Venga, joder! ¡Que pareces un generador para imbéciles! ¡Venga! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Menudo generador de mierda! ¿Por qué te cuesta tanto? ¡Joder, joder, joder! ¡Puto generador! ¡Venga! Así me gusta. ¡Ven con mamá! ¡Hay que bajar ese ascensor! El ascensor no se moverá hasta que encendamos el generador. ¡Que alguien encienda el generador! ¡Hay que activar el ascensor! ¡Ya hay corriente! ¡Dadle al botón! ¡Ya está aquí el camión! ¡Subid! Riverside, allá vamos. ¡El piloto era zombie, Francis! Señor ascensor, usted sin prisa, ¿eh? Al garaje de camiones. Miremos en el garaje de camiones. Puede ser una salida. Hay que intentarlo. Mira, Francis, tienen el último número de odio todo lo que se mueve. ¡Metales! ¡Qué bien! ¡Me estaba quedando sin aluminio! ¡Metales! ¡Qué bien! ¡Me estaba quedando sin hierro! ¡Metales! ¡Qué bien! ¡Me estaba quedando sin tungsteno! ¡Ja, sí! Estamos teniendo una suerte de la hostia. ¿A que sí? Se nos habrían merendado en pleno vuelo. ¡Qué era un zombie, Francis! ¡No! ¡Un zombie! ¡Qué era un zombie, Francis! Francis, era un zombie. ¡Licencia de vuelo retirada! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Licencia de vuelo retirada! ¿Canadá? Francis, que estamos en Pensilvania. Riverside no está en Canadá, Francis. Sí, los canadienses son gilipollas. Tío, pero cómo me gusta el vapor. ¡Que el piloto del helicóptero era zombie, Francis! ¡El piloto era zombie, Francis! ¡Esto se va al garete ya mismo! ¡Sólo quedamos nosotros! ¡Ay, mierda! ¡No, no, no! ¡Al suelo! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Dios! ¡Ayudadme! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No creo que aguante más! ¡Ayuda! ¡No quiero morir! ¡Dios! ¡Aquí! ¡Ayudadme ya! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No quiero morir! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Moveos, vamos! ¡Moveos ya! ¡Vamos! 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 ¡Moveos! ¡Vamos, moveos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ya! ¡Moveos, vamos! ¡Vamos, moveos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, moveos! ¡Vamos, vamos! ¡Vete! ¡Ya! ¡Corred! ¡No paréis! ¡Vamos, corred! ¡No paréis! ¡Vamos, corred! ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Tíos, casi hemos llegado! ¡Por fin! ¡Casi hemos llegado! ¡Por fin! ¿Veis? Ya casi hemos salido de aquí. ¡Pronto acabará todo! Vamos por aquí. Es por aquí. Seguidme. Por aquí. Creo que es por aquí. Yo primero. Seguidme. Vamos por aquí. Seguidme. Por aquí. Seguidme. Vale, yo primero. Creo que es por aquí. Hay que ir por aquí. Vamos por aquí. Seguidme. Por aquí. Por aquí. Seguidme. Yo primero. Hay que ir por aquí. Seguidme. Sé por dónde hay que ir. ¡Eh! ¡Que duele! ¡Cuidado! ¡Afina la puntería! ¡No me dispares! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quieres parar? ¡Eh! No tiene gracia. ¡Para ya! ¡No dispares! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Para! Pero, ¿qué co... pero... ¿Por qué me haces eso? ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Oh! ¿Por qué me haces eso? La cosa no va a mejorar. Estas cosas nunca terminan bien. ¿Crees que algún día todo volverá a la normalidad? Genial. Entonces soy la última mujer de la Tierra. Desde luego eres un optimista, Luis. ¡Pamí! Sigue sin caberme en la cabeza lo rápidos que son. No es justo. No son buenos zombies. ¡Deberían ser súper lentos! ¡Hay que subir la escalera! ¡Por aquí! ¿Cómo? ¡Claro! ¿Cómo no? ¡Venga! ¡Al tajo! ¡Bill! ¡Soy Zowie! ¡Chachi! ¡Me ha moqueado! ¡Estamos acabados! ¡Acabados! ¡Ya casi estamos! ¡Queda poco! ¡No pasa nada! ¡Estoy bien! ¡Mierda! ¡No sé! ¡Yo me desangro! ¡Oh! ¡Sobreviviré! ¡Qué pinta tengo! ¿Es grave? ¿Estoy mal? ¿Me han dado en la cara? No me encuentro bien. ¡Me muero a chorros, chicos! ¡Esto no pinta bien! ¡Tíos! ¡Estoy acabada! Creo que esto es grave. Muy grave. Esto no va bien. ¡Tío! ¡Menuda mierda! ¡Tíos! ¡Esto duele! ¡Ah! ¡Esto duele de verdad! ¡Duele mucho, tíos! ¡Esta herida parece grave! ¡No estoy nada bien! ¡Ah! ¡Me siento fatal! ¡Me siento mal! ¡Dios! ¡Esto duele! ¡Ah! ¡Dios! ¡Duele mucho! ¡No sé si lo lograré! ¡Dios! ¡No creo que lo consigas sin ayuda! ¡Si no me ayudáis! ¡Voy a morir! ¡Si caigo otra vez! ¡Se acabó! ¡Oh no! ¡Voy a morir! ¿Alguien tiene un botiquín? ¡Necesito un botiquín ya! ¿Alguien tiene un botiquín? ¡Voy a morir! ¡Necesito un botiquín ya! ¡No lo lograré sin ayuda! ¡Estoy hecha un asco! ¡Coño! ¡Cómo duele! ¡Ah! ¡La Virgen! ¡Tengo marcas de dientes! ¡Espero ser inmune al tétanos también! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡ ¡Francis! ¡Dios! ¡Francis, no! ¡Oh, Dios! ¡Francis, no! ¡Luis! 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 ¡Te echaré de menos! ¡Oh, no! ¡Luis, no! ¡Oh, Dios, Luis! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! ¡Bill! ¡Oh, Dios! ¡Bill, no! ¡Bill, no! ¡Oh! ¡Bill! ¡Bill! ¡Oh, Dios! ¡Bill, no! ¡Oh, Dios! ¡Bill! 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 ¡Ja! Te daré un remiendo. Espera, te pondré un parche. Quieto, voy a ayudarte. Aguanta, tardaré un segundo. Sé que hay que seguir, pero debo curarte. ¡Aguanta! Tú dispara mientras te curo. Sigue disparando, yo te curo. Sigue disparando mientras te parcheo. ¡Aguanta, aguanta! Espera, yo te remendaré. Quieto, yo te ayudaré. Espera, yo te ayudo. Deja que te cure. ¡Quieto, ya voy! Quietecito, que te curo. Deja de hacerte el héroe. Tengo que curarte. Creo que hay uno de esos sacos de mierda. Parece que hay un boomer. ¡Ah! Un boomer. ¿Lo oyes? ¡Ah! Se oye un boomer merodeando. ¡Oh, no! Parece un boomer. Oigo un boomer. ¡Oh, Dios! ¡Hay un boomer rondando! ¿Oyes el boomer? Parece un boomer. Espera, oigo un boomer. Un boomer, ¿no? ¡Oh, mierda! Otro boomer. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Un boomer. Un boomer. Que no te vomite. Se acerca un hunter. Hay un hunter fuera. ¡Un hunter! ¡Que no salte! Cuidado, hay un hunter. Mierda, un hunter. Se oye a un hunter. Estoy segura de que es un hunter. ¿Oyes al hunter? Ese ruido. Un hunter. Un hunter. ¿Lo oyes? Hay un hunter fuera. Un hunter. Cerca. Hay un smoker por aquí. Un smoker. Que no te agarre. En los tejados hay un smoker. Oigo un smoker. Cuidado, un smoker. Hay un smoker rondando. Ese ruido. Un smoker. Un smoker. Que no te atrape. Creo que es una witch. Parece una witch. Shhh. Una witch. Calla. Escucha. Shhh. Es una witch. Suena como una witch. Una witch. Si no la molestas, no pasará nada. ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Ayudadme! ¡Tíos! ¡Tíos! ¡Necesito ayuda! ¡Vamos, tíos! ¡Necesito ayuda! ¡Tíos! ¡Echadme una mano! ¡Tíos! ¡Me echáis una mano! ¡Eh, ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayudadme! ¡Ayuda! ¡Mierda! ¡Ayuda! 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 ¡Joder! ¡No! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Ayuda! ¡Dios! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bill! ¡El Hunter tiene a Bill! ¡Francis! ¡El Hunter tiene a Francis! ¡Luis! ¡El Hunter tiene a Luis! ¡Guay! ¡Genial! ¡Sí! ¡Lo lograremos! ¡Pinta bien! ¡Vamos bien! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Lo lograremos! ¡Oh, sí! ¡De fábula! ¡Somos una pasada! ¡Nada nos para! ¡Somos imparables! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ha estado bien! ¡Oh, Dios! ¡Lo lograremos! ¡Bien! 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 ¡Parece que lo lograremos! ¡Vamos bien! ¡Gracias a Dios! ¡Uf! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, Dios! ¡Uf! ¡Juntos somos la caña! ¡Oh, Dios! ¡Lo logramos! ¡Es increíble! ¡Uf! ¡Gracias a Dios! ¡El tío! ¡Ja! ¡Uf! ¡Lo logramos! ¡Es increíble! ¡Deprisa! ¡Démonos prisa! ¡Vamos, tíos! ¡Corred! ¡Deprisa, tíos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Te sigo! ¡Yo te cubro! ¡Estoy detrás! ¡Voy! ¡Ya llego! ¡Ya voy! ¡Detrás de ti! ¡Te sigo! ¡Yo te cubro! Detrás de ti. Ya voy. Estoy detrás. Voy. ¡Me han dado! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡A la mierda! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Ya llegan! ¡Se acercan! ¡Ya están aquí! ¡Preparaos! ¡Oh, Dios, listos! ¡Ahí llegan! ¡Se acercan! ¡Ya están aquí! ¡Ya llegan! ¡Oh, mierda! ¡Preparaos! ¡Ya llegan, chicos! ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡Ya llegan! ¡Esperad! ¡Ya llegan! ¡Debemos ir a ayudarlos! ¡No podemos dejarlos! ¡No podemos dejar a Francis! ¡Nadie se queda atrás, ¿no? ¡Debemos ayudarlos! ¡Salgamos allí, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡No podemos dejar a Bill! ¡Muerto! ¡Uno menos! ¡Muertos! ¡Muerto! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Apaga esa luz! ¡Silencio! ¡La luz! ¡Las linternas! ¡Apagas esa luz! ¡Las luces! ¡Las linternas! ¡Fuera la luz! ¡Fuera linternas! ¡Vamos, la linterna! ¡Silencio! ¡Apagas esa luz! ¡Apágala! ¡Esa luz! ¡Shh! ¡Silencio! 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 ¡ Ve delante, te sigo. Ve tú. Tú ve delante. Voy detrás de ti. Sigue, ya voy. Detrás de ti. Tú delante. Sigue, te sigo. Sigue, ya voy. Sigue, voy a seguirte. Ve delante, te sigo. Te sigo. Ve tú. ¡Me caigo! ¡Súbeme! ¡Oh, mierda! ¡Ayuda! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Me caigo! ¡Ayudadme! ¡No aguanto! ¡Me caigo! ¡No! ¡Dios, ayudadme! ¡No quiero morir así! ¡No! ¡Aguanto más! ¡Me caigo! ¡Ayuda! ¡No aguantaré mucho más! ¡Eh! ¡Eh, por favor! ¡Ayudadme! ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¡No puedo más! ¡Ayudadme! ¡No aguantaré mucho más! ¡Eh, chicos! ¡Ah! ¡Necesito ayuda de verdad! ¡Nadie va a ayudarme! ¿Alguien me ayuda? ¡Vamos! ¡Una ayudita! ¿Me ayudáis, por favor? ¿Puede alguien echarme una mano? ¡Eh, chicos! ¡Echadme una mano! ¡Vamos, tíos! ¡Ayudadme! ¡Espera! ¡Ya te tengo! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a subir! ¡Yo te ayudo! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Ya te tengo! ¡Arriba! ¡Te tengo! ¡No te caerás! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Descuida! ¡No te caerás! ¡Te subiré en un instante! ¡Luis! ¡Vas a hacer que te maten! ¡Yo te subiré! ¡Descuida! ¡No te caerás! ¡Te subiré en un instante! ¡Por allí! ¡Mirad! ¡Por allí! ¡Mirad! ¡Mirad esto! ¡Eh! ¡Fijaos en esto! ¡Mirad allí! ¡Mirad aquí! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Eh, chicos! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Chicos! ¡Listos! ¡Ay, madre! ¡Atentos! ¡Ay, madre! ¡Que vienen! ¡Que vienen, chicos! ¡Se acercan! ¿Nos movemos? ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Continuemos! ¡Debemos seguir! ¡Debemos movernos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Debemos seguir, chicos! ¡Es mejor que sigamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡ ¡Francis! 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 ¡Eh, motero! ¡Luis! 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 Oh, ah, ah, ah. ¡Dios! ¡Sí! ¡Mola! ¡Bien hecho! ¡Mola! ¡Buena jugada! ¡Toma ya! ¡Estupendo! ¡Muy bueno! ¡Guay! ¡Genial! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Chachi! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Estupendo! ¡Toma! ¡Guay! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡De lujo! ¡Luis! ¡Luis! ¡Ahí! ¡En el clavo! ¡Pum! ¡Mola! ¡Gran tiro! ¡Buen tiro! ¡Guay! ¡Muy bueno! ¡Buen tiro! ¡En la diana! ¡Vaya tiro! ¡Gran tiro! ¡Guay! ¡Buen tiro, abuelo! ¡Oh, no! ¡En serio! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Claro! ¡No! 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 ¡No lo creo! ¡Mmm! ¡Ni de coña! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nah! ¡Nah! ¡Ni en sueños! ¡Ni lo sueñes! ¡No! ¡Mmm! ¡No! ¡Ni hablar! ¡No! ¡Nop! ¡No! 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 ¡Si no es de los nuestros! ¡Matadlo! ¡Ah! 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 ¡Vía libre! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Adelante! ¡Es momento de sacar un botiquín! ¡Francis! ¡Necesitas un remiendo! ¡Francis! ¡Debes curarte! ¡Vil! ¡Necesitas un parche! ¡Vil! ¡Es hora de una cura! ¡Luis! ¡Venga! ¡Cúrate un poco! ¡Francis! ¡Si no vas a usar ese botiquín! ¿Puedes dármelo? ¡Vil! ¡Si no vas a usar ese botiquín! ¿Puedes dármelo? ¡Luis! ¡Si no vas a usar ese botiquín! ¿Puedes dármelo? ¡Por favor! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Au! ¡Vale! ¡Hay un barco en camino! ¡Ya viene el helicóptero! ¡Vale! ¡Vienen a ayudarnos! ¡Vienen a ayudarnos! ¡Aguantemos un poco más! ¡Vale! ¡He llamado al camión! ¡Cuidado! ¡Hay algo que no me cuadra! ¡Au! 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 ¡Qué asco! ¡Au! 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 ¡Dios mío! ¡Au! ¡Oh, oh! ¡Esto es una mierda! ¡Qué mierda! ¡Menudo mierda! ¡Oh, joder! ¡Esto no funciona! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Esto es una mierda! ¿Estás de coña? ¡Otra vez no! ¡Esto nunca acabará! ¡Esto no va bien! ¡Oh, tío, tío, tío! ¡Mierda! ¡Qué mierda! ¡Menuda mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, mierda! ¡Qué mal! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Esto nunca acabará! ¡Esto no va bien! ¡Oh, tío, tío, tío! ¡Mierda! ¡Esto no va bien! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Chachi! ¡Ah! ¡Uah! ¡Mola! ¡De miedo! ¡Eres un tipo encantador! ¡Mola! ¡De miedo! ¡Eres guapo, sexy y majo! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Cargando! 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 ¡Recargando! Está bien, te tengo. Hay que encontrar un botiquín. El próximo ataque podría ser letal. Vale, te pondrás bien. Puedo levantarte, pero hay que buscar un botiquín. No aguantarás otra herida así. No te preocupes. Yo te ayudaré. Pero hay que buscar un botiquín, tío. Si vuelves a caer así, estás perdido. Venga, yo te ayudaré. Hay que encontrar un botiquín. Si vuelves a caer así, estás perdido. Déjame ayudarte. Hay que encontrar un botiquín como sea. La próxima vez, no lo cuentas. Vale, creo que puedo ponerte en pie. Pero hay que buscar un botiquín. Si te vuelven a dar así, se acabó. Yo te ayudo. Estarás bien un rato, pero hay que buscar un botiquín. Otro golpe como ese y estás perdido. Aguanta. Vamos, te tengo. Levántate. Hay que seguir. Aún no estás acabado. Vamos, hay que continuar. Te tengo. Quieto. Te ayudo. Hay que ponerte en pie. Allá vamos. Te tengo. Estaba preocupada. Levanta. Tenemos que seguir. Tiene mala pinta. Pero puedo levantarte. Venga, en marcha. Te pondré en pie. Ya te tengo. Te ayudaré. Te pondrás bien. Vale, tigre. Arriba. Nadie se quedará atrás. Te pondrás bien, pero hay que seguir. Vale. Estás bien. Estaba preocupada. Vamos a levantarte. Te tengo. Te pondrás bien. Déjame curarte, ¿vale? Bien. Como nuevo. Vamos, levanta. Tenemos que seguir. Vamos, yo te echo una mano. Te ayudaré. Puedo levantarte. Hay que seguir. Aún no estás acabado. Vamos, arriba. Hay que seguir. ¿Estás bien? Bien. ¿Cómo te sientes? Aguantarás. ¿Puedes seguir? ¿Estás muy mal? ¿Cómo te va? Venga, al tajo. A por ellos. Ponte en pie. Vale. Vas a mejorar. Ya está. Arriba. Estás bien. No tiene mala pinta. No parece grave. Arriba. Sigamos. Estás bien, Luis. Tranqui, Bill. La niña soy yo. Eres un quejica. Vamos. Vamos, vamos. Te tengo. Te pondrás bien. ¡Oh, Dios! Hay que ponerte en pie. Está bien. Te pondrás bien. Vamos, vamos. Aguanta. Voy a levantarte. De pie, Bill. Joder. Francis, vamos. Arriba. William. Mueve el culo. Hay que irse. No me obligues a dejarte atrás, Luis. Levanta. Francis, no estamos para bromitas. Arriba. Luis, vamos. Levanta. No puedo contigo, Bill. Levanta. Bill, no pienso llevarte. Levanta. Tío, pesas el doble que yo. Levanta. Refugio al frente. Refugio al frente. Un refugio al frente. Un refugio cerca. Por fin. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Dios, gracias. Hola. 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 Estoy aquí. He llegado. Aquí. Aquí. Eh, aquí. Estamos todos. Bien, estamos todos. ¡Quítadmelo! 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 Genial. Una cabaña en medio de la nada. Ya sé cómo acaba la peli. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Perdón! Lo siento. Mea culpa. ¡Perdón! De verdad, lo siento. Mea culpa. Lo siento mucho. ¡Oh! ¡Perdón! Lo siento muchísimo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Mea culpa! ¡De verdad lo siento! ¡De verdad lo siento! ¡Lo siento tanto! ¡Oh, perdón! ¡Munición! 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 ¡Un botiquín! ¡Un botiquín! ¡Coge el botiquín! ¡Un botiquín! ¡Un botiquín! ¡Coge el botiquín! ¡Coge el botiquín! ¡Coge el botiquín! ¡Botiquín es por aquí! ¡Hay un botiquín aquí! ¡Granadas! 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 ¡Tenemos molotops! ¡Hay bombas caseras! ¡Molotops aquí! ¡Unos Molotops! ¡Chicos, cóteres Molotov! ¡Hay una bomba casera! ¡He encontrado una bomba! ¡Píldoras! 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 ¡Hay armas! ¡Hay armas! ¡Hay armas! ¡Aquí hay armas! ¡Escuchad! ¡Hay armas aquí! ¡Hay armas de calidad! ¡Armamento del bueno! ¡Chicos, tenemos unos pistolones de morirse! ¡No os separéis! ¡Vamos, todos juntos! ¡Vamos, todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Quedaos cerca! ¡Permanezcamos juntos! ¡No os separéis! ¡Vamos! ¡Debemos permanecer unidos! ¡Tíos, no os separéis! ¡Tenemos que estar juntos! ¡Todos adentro! ¡Entrad! ¡Tíos, entrad! ¡Vamos, vamos! ¡Todos aquí! ¡Todos, entrad! ¡Entrad todos! ¡Cúrate! ¡Vamos, usa el botiquín! ¡Es mejor que te cures! ¡Usa el botiquín! ¡Bill, usa el botiquín! ¡Bill, usa el botiquín! ¡Bill, usa el botiquín! ¡Francis, usa el botiquín! ¡Louis, usa el botiquín! ¡Louis, usa el botiquín! ¡Coño! ¡Madre! ¡Qué cojones! ¡Ay, madre! ¡Coño! ¡Jos de puta! ¡Coño! ¡Hostia! ¡El rifle es mío! ¡Probaré el rifle! ¡Buen rifle! ¡Mola! ¡Buen rifle! ¡El rifle es mío! ¡Probaré el rifle! ¡Me quedo con el rifle! ¡Buen rifle! ¡Mola la escopeta! ¡Cojo la escopeta! ¡Una escopeta! ¡Esta es mía! ¡Probaré la escopeta! ¡Cojo la escopeta! ¡Nos vendrá bien! ¡Cojo el botiquín! ¡Será útil! ¡Cojo el botiquín! ¡Cogeré un molotov! ¡Montemos una fogata! ¡Molotov! ¡Montemos una fogata! ¡Cojo píldoras! ¡Nos servirán! ¡Me serán útiles! ¡Nos servirán! ¡Cojo la bomba! ¡Parece peligrosa! ¡Dos pistolas! ¡Mola! ¡Me llevo otra pistola! ¡Una pistola! ¡Cogeré otra pistola! ¡Cogeré otra pistola! ¡Otra pistola! ¡Sí! ¡Genial! ¡Una escopeta! ¡Una escopeta! ¡Sí! ¡Una escopeta! ¡Probaré la escopeta! ¡Sí! ¡Una escopeta! ¡Cogeré el rifle de caza! ¡Cojo el rifle de caza! ¡Probaré el rifle de caza! ¡Esta es para mí! ¡Cojo la ametralladora! ¡Una ametralladora! ¡Esta es para mí! ¡Apartadlo de mí! ¡Me aplasta! ¡Me aplasta! ¡Oh, Dios! ¡Me aplasta! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Quítadmelo! ¡Quítadmelo! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo mola! ¡Oh, sí! ¡Increíble! ¿Está bien? ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Cómo mola! ¡Oh, sí! ¡Así se hace! ¡Sí! 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 ¡Tienes que tener más cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Para, para! ¡Ey, cuidado! ¡Bill, pero qué coño! ¡Ay, joder, Bill! ¡Oh, ¿quieres parar ya, Francis? ¡Gracias! ¡Te debo una! ¡Gracias! 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 ¡De verdad! ¡Gracias, Bill! ¡Mil gracias! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Te debo una! ¡Te lo agradezco! ¡Mil gracias! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Me lo debías! ¡Gracias, Luis! ¡Me debías una! ¡Gracias, Bill! ¡Gracias, Francis! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Te debo una! ¡Gracias, Francis! ¡Gracias, Luis! ¡Luis, te debo una! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Ya llego! ¡Espera! ¡Ya llego! ¡Voy a ayudar! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya llego! ¡Espera ahí! ¡Ya llego! ¡Voy, voy, voy! ¡Espera! ¡Voy para allá! ¡Gracias por sacarme! ¡Gracias por volver a por mí! ¡Sabía que no me dejarías! ¡Ah! ¡Casi! ¡Por poco! ¡Por un pelo! ¡Por un pelo! ¡Por poco! ¡Vale! ¡Bum! ¡La Virgen! ¡La hostia! ¡Ay, madre! ¡¿Has visto eso?! ¡Ahí va! ¡La Virgen! ¡La hostia! ¡Ay, madre! ¡¿Has visto eso?! ¡Esperemos! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Deteneos! ¡Boomer! 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 ¡Cuidado! ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡Tíos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, tíos! ¡Hunter! 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 ¡Smoker! 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 ¡Tank! 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 ¡Witch! 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 ¡Detrás! ¡Están detrás! ¡Detrás! —¡La witch se cabrea! —¡Oh, esa witch se está mosqueando! —¡No molestéis a la witch! ¡No enfadéis a la puta witch! —¿Sabes? Podemos convencerte de que abras. —¡Vaya un gili! —¡Por el invernadero! —¡Vayamos al aeropuerto! Parece que aún funciona. —No sabía que en esta ciudad celebrasen las fallas. —¡Podemos volver a las azoteas! ¡Avancemos! —Bájate el contenedor con la grúa. Crucemos subidos al contenedor. —Alguien debe bajar el contenedor. Alguien debería encender la grúa. —¡Ya está abajo! ¡Ha llegado el contenedor! —¿Sabes cuál es el colmo de un zombi? ¡Bajemos! —¡Eh, Bill! —¡Escaleras! —Luis, ¿tú tenías una mesa así? —Luis, ¿no te dan morriña en las oficinas? —¡Buena idea! Ya llegamos al aeropuerto. —¡Ya casi estamos! ¡Hay un refugio en el almacén! —Lo siento, Bill. ¡Hay escaleras! —¡Muy astuto, Francis! —Quememos esta barricada. —¡Prendedle fuego! —¡El aeropuerto! ¡El aeropuerto, allí! —¡Aquí! ¡Cerraron las puertas! ¡Vía libre! ¡Abrimos brecha! —¡Espero que este no sea el avión! —¡Entraremos cruzando esa pasarela! —¡La pasarela! —¡Un refugio tras la pasarela! —¡Vaya! ¡Solo para carga y descarga! —¡Es por aquí! —¡Vamos a prenderle fuego! —¡Por las oficinas! —¡No! ¡Los zombis han matado a Dios! —¡Oh, no! ¡Los zombis han matado a Dios! —¡Jejeje! Usemos esa furgo. —¡Oye, Luis, no te despistes! Luego se extrañan de que se pierda tanto equipaje. —¡Hagas lo que hagas, Francis! ¡No te descalces! —¡Ay, Dios mío! ¡Bill tenía razón! ¡Lo han bombardeado! —Intentaban evitar que se extendiese la infección. —¡El avión que vimos! ¡Hay que llegar a ese avión! —¿Cómo bajamos al avión? —¡Luis, a la cola, como todos! —Siempre me pregunté qué habría. —¡Depósito lleno! ¡Vámonos! —¡Avión listo! ¡Ya podemos subir al avión! ¡¡Rápido! —Aeropuerto Internacional Titán Esclavo. —Ese avión va al aeropuerto. Quizá estén evacuando la ciudad. —Salir volando de aquí sería más fácil que ir andando. —¿Probemos? —No podemos quedarnos aquí. —¡Entrate en la granja! ¡¡Rápido, entrate en la granja! —El metro ya olía mal, pero esto... —¡Hay que llegar al hospital! ¡¡Al hospital! ¡Hay un refugio en el hospital! —¡Rápido, hacia el hospital! ¡¡Vamos, hacia el hospital! —Esto... vale. Más vale que el piloto sea puntual. —Luis, te sentaría bien una de esas batas de enfermo. —¡Rápido, hay que llegar al hospital! —¡Atentos, empieza la juerga! —¡Ya está! —Supongo que vamos al hospital. —¡Oye, mamonazo! ¿Por qué no abres la puta puerta? —¿Que no piensas abrir la puerta? ¿De verdad? —¡Sigamos la carretera! —Hoy que el ejército defendía Riverside. —¡Sorpresa! El puente está roto. —¡Bum, vía fácil a la mierda! —Creo que podemos volver arriba por allí. —¡Vía bloqueada! Creo que podemos ir por aquí. —¡Subid, chicos! ¡Vamos! ¡Arriba, chicos! ¡Por aquí! —¡Aire fresco! ¡Al tren de cola! —¡Debe de haber un panel o algo para activarlo! —¡No me molan las estaciones en ruinas! —¡Podemos cruzar la valla por aquí! —¡Ya estamos cerca! ¡Hay que franquear la valla! —Creo que la barricada no aguantó. —La ciudad está tranquila. Espero que sea porque mataron a los zombies. —Riverside no aguantó lo suficiente. —Ya nos acercamos a Riverside. —¡Veo un refugio delante! ¡Lo logramos! —¡Ya veo Riverside! ¡Hay luces en esa iglesia! —Estuve aquí hace tiempo. Me gustaban sus tiendas. —Podemos ir al río por aquí. A menos que tengáis otros planes, yo digo que vayamos. —Sí. —Sí. —Vale. —Claro. —Sí. —Vale. —Sí. —Sí. —Claro. —Sí. —Vale. —Sí. —Bien. —Claro. —Sí. 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 —Claro. —De nada, señor. —Está bien. —Sin problema. —Vale. —Hecho. —Claro. —Bien. —Un placer. —Un placer. —Cuando quieras. —Sí, guay. —Guay. —No es nada. —De nada. —Está bien. —Sin problema. —Claro. —Ah, claro. —No importa. Cuando quieras. Lo que sea por ti, Luis.